Fiat 2300 Coupé. Este modelo fue diseñado por guía y lo tuvimos en dos configuraciones, el 2300 Coupé y el 2300 S Coupé. El modelo fue presentado al público por primera vez en el Salón del Automóvil de Turín de 1960. Fue presentado simplemente como un prototipo Coupé. En 1961 ya se presenta la versión definitiva, basado en la nueva berlina del grupo Fiat el 2300. El modelo se empieza a comercializar en 1962. En un principio, como era un proyecto de guía, iba a asumir su fabricación, pero pronto se vio que no iba a poder producir los volúmenes previstos, así que se tuvo que subcontratar la producción a Ossi. La carrocería Coupé estaba soldada a la plataforma del piso estándar de la berlina 2300, con lo que compartía sus componentes principales. La distancia entre ejes era idéntica, pero el Coupé tenía una vía un poco más ancha. En el interior el Coupé era mucho más lujoso que la berlina, entre otras cosas teníamos ventanas eléctricas, mayor información en el cuadro de instrumentos y un volante de madera. La mayoría de las unidades del 2300 y el 2300 S iban equipadas con una caja de cambios manual de cuatro velocidades que estaba totalmente sincronizada. Y como opción se podía equipar un overdrive. También como equipamiento opcional teníamos un embrague automatizado SASOMAT. A partir de 1966 en su lugar hubo disponible una caja automática de tres velocidades. La mecánica era un bloque de seis cilindros en línea con bloque de fundición y culata de aluminio, con dos válvulas por cilindro. La versión básica iba equipada con un carburador doble y la S montaba dos carburadores dobles. Así por ejemplo la 2300 daba una potencia de 117 caballos y la 2300 S daba 150 caballos. El equipo de frenos estaba formado por cuatro frenos de disco servo asistidos. La versión S tenía una velocidad punta de 197 kilómetros por hora y el 0 a 100 lo hacía en 11 con 4 segundos. La variante básica tenía una velocidad punta de 162 kilómetros por hora y el 0 a 100 lo hacía en 13 con 8 segundos. El modelo estuvo en producción desde 1961 a 1968. A día de hoy si nos queremos hacer con una unidad de este tipo tenemos que ir al mercado europeo ya que en el mercado nacional no hay ninguna y dentro del mercado europeo al italiano. Tenemos unidades disponibles de la versión básica al 2300 a partir de 15.000 euros aproximadamente pero son unidades que aunque están circulando van a necesitar algo de trabajo. Si lo que buscamos es un S, las unidades más baratas están en torno a los 35.000. En el mismo caso son unidades que están circulando pero que van a necesitar algo de trabajo. Si queremos una perfectamente restaurada vamos a tener que pagar por encima de los 50.000 euros.